Twitter ha suspendido la cuenta del rapero Kanye West, actualmente conocido como Ye, después de que haya publicado una imagen de una estrella de David con una esvástica nacida en el interior, todo ello horas después de decir en un programa de un conocido conspiracionista que le gusta Hitler. Así lo ha anunciado el propio dueño de Twitter, Elon Musk, que ha asegurado que el músico ha violado las normas de la red social por incitación a la violencia. Musk ha explicado que no ha suspendido a West por la imagen, sino por incitar a la violencia con su publicación. Este tuit del rapero tiene lugar horas después de que haya firmado en una entrevista que Hitler inventó las autopistas y el micrófono que usa como músico y que está harto de las clasificaciones. No es la primera vez que se le suspende la cuenta Kanye West, protagonista desde hace años de titulares tanto por su música, su marca de moda o su vida personal.